Quédate con Estudio Abierto. Queremos reconocer a las instituciones públicas, empresas, bancos, universidades, municipios, innovadores y las causas sociales de mayor impacto social y económica en el país. Se reciben inscripciones hasta el 31 de octubre. Premio Innovatik Bolivia. Uniendo esfuerzos. Cerrando brechas. YPFB moderniza el pago simple con QR. Ingrese a pagosqr.ypfb.gov.bo. En consumo de gas natural, ingrese su ciudad. Luego, ingrese su identificador de usuario y su carnet o NIT. Debajo del monto a pagar, seleccione pago QR. Escanee o abra la imagen con su banca. Realizada la transacción, verifique su pago y listo. YPFB, la fuerza que transforma Bolivia. Quédate con Estudio Abierto. YPFB. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!